Fue una conversación de dos mujeres que amaron demasiado. Gisela Valcárcel y Viviana Rivas Plata dejaron atrás los fantasmas de la infidelidad y respiraron aliviadas tras su controvertido encuentro. Encuentro que, por supuesto, lideró la sintonía de su horario. Ahora que todo está bien con Gisela, se animará a hacer lo mismo con Roberto Martínez. Ese ciclo lo cerró hace muchísimos años. Yo creo que, como lo dije en ese momento, solo tenía una conversación pendiente de repente con Gisela y las ganas de poder hablar yo por primera vez, y única y última. Nada más. Fui bien clara, bien concisa, hablé con el corazón abierto, que eso es lo que hacía falta y ya está. Quiero dedicarme a mis cosas, mi vida futura, mi vida presente, que es feliz. Él no te merece ningún comentario, digamos. No, yo no voy a hablar nada más. Se dice que el próximo invitado de la ceñito sería nada menos que el conquistador regala peluches. Nada, está bien. Ellos son amigos, creo. Odió una relación bonita o cordial, o no sé, y ella sabrá quién se invitan. Si se llega a dar este encuentro, será inevitable hablar de Viviana. Ella, pues, lo que tenía que hablar. Yo ya hablé lo que tuve que hablar en su momento, y punto. Yo no pienso ni extenderme, ni hablar más, ni volver a hablar, ni seguir con nada. Yo creo que lo hice por única vez y ya es todo. Tula Rodríguez también sería una de las candidatas a confesarse con Gisela. Yo creo que es cuestión de Gisela tener en su set a quienes quieran, ¿no? Yo lo hice por un... digamos, al principio no quería, pero después tenía este motivo, que era el hecho de nunca haber hablado, y creo que lo merecíamos las dos. Viviana ha decidido estar alejada de los reflectores para dedicarse a su empresa de jeans, pero su reciente aparición al lado de Gisela ha generado más de un rumor, y es que se dice que la chiclayana podría participar en uno de los proyectos de GB como animadora. Yo no soy estudiante de talento para la conducción, yo estoy dedicada a mi empresa de jeans y eso es lo que hago bien, ¿no? Después, siempre la televisión ha estado como que algo que... una posibilidad abierta en mi vida, pero nunca han habido propuestas en el momento adecuado, así que vamos a ver qué se viene más adelante para mí. Toda una vorágine se generó por esta reunión y quedará registrada para la posteridad. Estoy feliz, estoy como que tranquila, me siento... nada, como que aliviada, descargada de alguna manera, descargada y contenta de haberla conocido también, ¿no? Estoy perdido. ¡Pero no!